Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a Satisfactory, un jueguecito que está creado para putos locos, básicamente. Es la evolución de Factorio al 3D. Y diréis, para los que no sabéis, ¿qué es Factorio? Muy sencillo. Factorio es un juego al que conforme tú vas jugando, ves como tus relaciones personales y familiares se alejan de ti. Es un juego en el que el objetivo es básicamente ir con un jugador en primera persona y vamos a tener que ir haciendo una serie de construcciones como en cualquier otro sandbox de supervivencia tipo Ark o cualquier otro que queráis imaginaros, ¿vale? O sea, opciones mil. ¿De qué va el tema? Muy sencillo. Estamos en un Early Access, acaba de salir ahora mismo. Este es un juego que anunciaron en el E3 y vamos a verlo un poco, vamos a jugarlo, vamos a ver qué cositas se pueden hacer por aquí y a ver qué tal podemos evolucionar. Básicamente son seis mejores las que han dicho que iban a poner, o sea, seis fases que vamos a poder ir completando y vamos a hacer básicamente todo lo que es la parte del tutorial. Yo ya tengo una partida creada, ¿vale? Porque estaba mirando un poquito, sobre todo a nivel de controles, de cómo funcionaba el juego, etc. para, digamos, de alguna forma poder ir explicando algo de lo que me he ido enterando, que es poco, ¿vale? Ya os lo digo. Y vamos a darle un poco de caña. Antes de nada, aclarar que yo no he jugado a Factorio, ¿vale? O sea, me he pegado una hostia de frente contra todo el rollo este industrial que trae y ha sido muy bonito, ¿vale? O sea, ha sido precioso ese momento en el que ves que las cosas funcionan y que de pronto empieza a automatizarse todo. Es muy bonito en ese sentido. Vamos a ver un poquito lo que son las opciones que trae el juego, que básicamente, bueno, pues ya os digo que para ser un early access viene muy completito y muy optimizado, lo cual es muy de agradecer. En cuanto a las opciones del gameplay tenemos por aquí, bueno, pues básicamente lo del tema de enviarles información. Ya veis que hay cosas que están traducidas y cosas que no. Eso ya lo iremos viendo durante el juego. Pero bueno, que a la larga, pues evidentemente irán introduciendo todas esas traducciones. No sé si traducirán las voces, al menos los textos. Estoy seguro al 100% que sí porque ya la mayoría están traducidos. Básicamente el idioma. Tenemos un montonazo de opciones para los que os gusten las experiencias fuertes o lo podéis poner en coreano, ¿vale? Y jugar así, a lo loco, sin tutorial ni nada. Nada más que venga, me lo pongo en coreano y a ver qué ocurre. Luego después tenemos lo del modo aranofobia. Esto me ha hecho bastante gracia porque básicamente para uno de los mobs, que yo no lo he visto, pero hay arañas, ¿vale? Entonces para la gente que tiene miedete, miedete, cojones, no sé ni hablar. Bueno, pues básicamente te lo intercambia por una cabeza o un gatete, ¿vale? Que es como muy bonito, te ha atacado un gatete. Yo qué sé. Luego después ya, bueno, pues tienes por aquí más opciones para lo del tema de la calidad de la red. Por cierto, lo del modo aranofobia lo he tenido que buscar porque me ha dejado como todo loco. Digo, esto será un nuevo, no sé, me ha dejado loquísimo. Opciones de audio, que prácticamente todo está filtradito, ¿vale? Para que incluso podamos bajar el volumen de las fábricas si se nos está haciendo demasiado tedioso. Jugar en ese... Voy a subir un poco de volumen a esto. ¿Vale? Para que nos reviente el puto caráneo cada vez que construyamos algo. Tenemos luego después opciones de vídeo, lo normal, ¿vale? Pantalla completa, el V-Sync, podéis manejar todo lo que son las calidades de las texturas. Yo de normal, el juego este, por eso digo que está muy bien optimizado, podéis jugarlo en ultra, ¿vale? Pero ahora para grabar, lo he bajado, lo he bajado a normal. Si por lo que sea, en la grabación de este vídeo, vemos que ha habido algún momento en el que se ha quedado un poquito tostaete, pues le bajaré más la calidad y ya está, no pasa absolutamente nada. Una cosa que me ha gustado es lo del tema del motion blur, que básicamente lo puedes quitar, que es ese movimiento que hace raro cuando en un momento estás... Bueno, raro, ¿no? Simplemente que cuando mueves la cabeza, pues hace como ese efecto borrón. Y, bueno, pues lo puedes activar o desactivar. Y el campo de visión, que básicamente, pues ya sabéis, el FOB, el Field of View, que es básicamente para poder alejar o acercar la cámara al ser un juego en primera persona. Lo cual me parece muy bonito que hayan hecho todo ese tipo de cosas. Y ya luego después los controles. Una cosa que me ha gustado ha sido por aquí, que he visto lo del jump y el vehicle handbrake, que es básicamente el freno de mano. ¿Y por qué me ha gustado? Porque hay vehículos. No los he visto hasta ahora, ¿vale? Pero va a ser muy interesante el tema ese, para poder movernos por nuestra puta fábrica, que esto va a ser inmenso. Así que nada, vamos a empezar una nueva partida. Tenemos como tres biomas diferentes. Básicamente, lo normal es empezar en los campos de césped de estos, porque tienen extensiones que son muy llanas, y para poder empezar y ver un poco lo que son las ocenas del juego y todo eso, me parece bastante interesante. No descarto en un futuro, pues a lo mejor jugar en otros biomas diferentes, por ver un poco qué nos ofrece. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Aparte de que es llano, que es grande, etcétera, etcétera. Pues que hay mucha biomasa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en un momento dado vamos a poder conseguir bastante combustible. ¿Vale? A base de ir recogiendo hojas, ramas, etcétera, vamos a poder crear esa biomasa, que la vamos a utilizar en nuestros generadores de energía, y eso va a ser lo que va a alimentar a nuestra fábrica. Y ya os digo que va a hacer falta, ¿vale? Respecto a las otras, bueno, pues básicamente el Rocky Desert, que básicamente es una zona árida de tamaño medio, que es mayoritariamente llana, y con unas distancias bien equilibradas y que ofrece oportunidades de construcción, pero cuenta con una cantidad de biomasa limitada, ¿vale? Esto es importante. Y luego ya tenemos aquí lo de la zona montañosa, que básicamente nos vamos a encontrar, pues eso, muchas más alturas, no va a ser tan llano, pero eso, que la biomasa es un recurso común, o sea que nos vamos a cebar a coger cosas. Vamos a empezar, yo digo, los campos de césped, simplemente porque al principio me interesa bastante lo del tema de irme acostumbrando un poco The Minion YouTube, ¿vale? Porque soy una persona súper original. Bueno, básicamente me interesa en un momento dado acostumbrarme sobre todo a la forma de construcción, ¿vale? Vamos a meternos y así os voy a ir explicando un poquito de dentro del juego. Pretendo que las sesiones sean sesiones rápidas de juego, o sea que sean, pues eso, capítulos de media hora, 40 minutos como mucho, ¿vale? Y bueno, pues espero que os guste la serie y que le deis mucho apoyo. Y ya sabéis, o sea, a partir de ahora, olvidaos, si vais a jugar a este juego, olvidaos de vuestra familia, olvidaos de los amigos, olvidaos de ser una persona cuerda, a partir de ahora vais a ser los putos locos de la factoría. Y ya está, ¿vale? Así que es importante que vayamos sentando las bases de este juego para que entendamos un poco a lo que nos va a trasladar. Que, no sé, me parece importante que desde el minuto cero sepamos a lo que nos enfrentamos. No sé si voy a bajarle esto un poco. Porque lo tengo puesto al máximo y es posible que a lo mejor el audio esté demasiado fuerte. Bueno, en cuanto a tiempos de carga y todo eso, como está generando un mundo procedural completamente para cada una de las partidas, pues evidentemente tarda un poquito, ¿vale? Habrá ordenadores que lo carguen mucho más rápido o lo que sea. A mí me tarda un poquito. No es tampoco una cosa muy loca para lo que es crear un mundo completo, pero oye, se nota un poco. Fixit, Jutos, Welcome Back, Master of the Minion. Fixit es básicamente la empresa para la que trabajamos, ¿vale? Y estamos en la cápsula. Supuestamente en el espacio. No sé si puedo mover la cámara o puedo hacer algo. No. Esto no tiene subtítulos todavía, ¿vale? Ya los tendrá. Pero bueno, básicamente nos van a enseñar un vídeo en el que nos van a explicar en qué consiste Fixit. Eso somos nosotros, ¿vale? Somos básicamente un peón. Vamos a construir todos los edificios necesarios para la construcción. Vamos a ir explorando para obtener todos los recursos posibles y, bueno, pues, a la bolsa. Mola porque le han dado este rollito fallout con estas animaciones y tal. Y la automatización, evidentemente, de todos los recursos, que es lo más interesante. Bueno, pues eso es todo. Al trabajo. Es lo que nos ha dicho básicamente la señora de voz amable que va a ser la única compañía que vamos a tener en este juego. Ahora es cuando se rompe una tabla de esta. Viene por aquí un extintor no está en la cabeza y de pronto aparecemos debajo del agua. No sé. Me parece muy interesante cómo han hecho la imagen esta para decirnos oye, que estás entrando en el planeta, ¿vale? O sea, ojito que vamos... que vamos para abajo. Y mirad, mirad, mirad. ¿Veis que se va viendo ya por ahí un poquito de tierra y todo eso? Las nubes. Me parece súper guapo lo que han hecho. ¿Veis? Se ven aquí todas las nubes como... como vamos atravesando. Y de repente... ¡Pam! Ahí está nuestro mundo. Me parece acojonante el tema este de cómo con cuatro cositas nos han contado básicamente de qué va esto. No sé si luego después harán un modo campaña un poquito más potente o algo. Pero... ¡Ale! Ya está. ¡Bienvenido! Vale. Dice, recuerda, la eficiencia es lo primero, ¿no? Bueno, básicamente aquí tenemos lo que es la... una especie como de radar que va a ser básicamente nuestra herramienta fundamental. Ya he visto por ahí que había como un bichito. O sea que... Ahora vamos a verlo. Bueno, he tenido una caída de un frame. Espero que no se note mucho. Te damos la bienvenida al planeta Masaje 2. El sector que se te ha designado en el sistema planetario binario de Akicha. Soy ADA, también conocida como ayudante y directorio artificial y se me ha asignado la tarea de ayudar a los pioneros como tú en tu misión. Eres la tercera persona de tu sector que sobreviva al aterrizaje planetario. Enhorabuena. Esto realmente cuando aparece el tema del número de supervivientes creo que hace referencia al número de jugadores a los que les han puesto este mismo mapa. Nota, introducción basada en objetivos inicializada. Te damos la bienvenida a incorporación. Vale, ok. De aquí ya no podemos coger absolutamente nada. Dice, el primer objetivo desmantelar la cápsula de aterrizaje los materiales sostenidos se rehusarán para construir un hábitat y útiles en base a partir de ahora denominado el hub que va a ser básicamente nuestro centro de operaciones. entonces a partir de aquí bueno, pues tenemos que coger lo que sería nuestra herramienta que es esta. Vale, y desde aquí desmantelar. Ya está, tan sencillo como esto. Y una vez que lo hemos desmantelado ya tenemos una pieza del hub y dice, segundo objetivo asegúrate que tienes tu taser alienígena de Fixit Incorporated equipado antes de abandonar la zona de aterrizaje. Bueno, usamos tabulador y lo equipamos. ¿Vale? Esto es el taser. Esto es todo lo que vamos a tener de armamento en un momento. Nota, según las regulaciones de Fixit todos los pioneros deben tener acceso a una forma de defensa contra las amenazas bla 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 bla. Pues esto es. Tercero, objetivo, tercer objetivo familiarízate con el escáner de recursos para encontrar hierro. Nota, la adquisición de hierro se considera fundamental en preparación para todos los objetivos futuros. Bueno, pues básicamente le damos a la C y ahí tenemos el escáner. ¿Vale? Ahora, en un radar que tenemos ahí arriba veis que han aparecido como posiciones. Tenemos a 319, 376, 235. Vale, pues vamos a intentar buscar una zona amplia que esté bien para poder construir. Podemos correr con el Shift. Por aquí podemos ir recogiendo materiales. Esto simplemente, pues igual que en otro juego, le das a la E y vas recogiendo, ¿vale? No tiene más. Ada, los análisis iniciales revelan propiedades colorantes en los pétalos de flores. Es necesario realizar más análisis que eso lo haremos en un futuro, ¿vale? De momento, pues simplemente pues ir recogiendo mierda que es muy importante. ¡Uhú! Pedazo de bichos. Eso va volando de vez en cuando. Da una sombrica que te cagas y yo al principio pensaba, verás tú, cuando a todos esos bichos les dé por bajar y pegarme de hostias. O sea, va a ser muy interesante. Vale, por ahí... Hay construcciones y cosas, parece. Bueno, eso de ahí que parece como como una especie de garrapata gigante. ¿Lo veis? Es ahí como un... No sé, es como... Como si en un momento dado hubiera habido un cruce extraño entre animales, ¿sabéis? O sea, como si una garrapata se hubiera intentado follar a un elefante en lugar de chuparle la sangre. Y de pronto ha nacido el bicho ese. ¡Uh! 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 Cuidado que hay daño por caída, eh. Vale, he oído a un bicho malo. Mira, eso. Esto. Bueno, básicamente estos son como los enemigos que nos van... ¡Uh! Caída, caída, caída. Fps es... ¡Uh! Hijo de puta. Vale. ¡Oh! Vale. Me da un poco de miedo el tema este de que se me ralentice justo cuando venga algún bicho, pero bueno. Bueno, básicamente podemos ir recogiendo los caparazones estos. Ya veis que estos no son muy inteligentes, ¿vale? Simplemente embisten y nos tenemos que dedicar a dar vueltas. Ah, de estudiar los restos de esa criatura voy a arrojar luz sobre cómo defenderte en el futuro. Recomiendo su análisis. Vale, vamos a ver. Esto es caliza. La caliza no va a venir bien porque con la caliza es con lo que vamos a hacer el cemento en un futuro, ¿vale? Falta mucho todavía para todo el tema de lo del cemento, pero está bien saber que aquí... Míralo, tío. Es que es como si una garrapata... Es... Es... Mira la tripa que tiene este bicho. Es una puta garrapata. Es como si una garrapata se hubiera follado un pulpo o algo así. No sé. Es una cosa muy rara. Vale, vamos a mirar por aquí. Por aquí tenemos más materiales. Hay que ir mirando sobre todo donde estén todas para automatizarlo. Pues esto tiene pinta de ser cobre. No, es hierro. Uh. Vale, pues tenemos aquí entonces una beta de hierro. Tenemos justo... No, no, no. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Esto... Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale, menos mal que se mueren rápido. Me he encerillado con él, eh, pero es que... A ver si me entendéis. Vale, este parece buen sitio. ¿Por qué estoy intentando desmantelar? Aviso, asegúrate que construyes el hub en un terreno amplio y abierto y que está cerca de fuentes de hierro. Vale, de eso nos vamos a encargar enseguida. Básicamente aquí tenemos hierro. Aquí tenemos lo que parece ser más hierro, ¿verdad? Vale, y vamos a mirar aquí que hay minerales puro. Vale, pues tenemos tres betas, lo cual me parece maravilloso. Y ahí hay caliza. Como haya también por aquí cobre, a lo mejor dejo el vídeo y me voy al baño, ¿sabéis? O sea, abandono un ratito lo que son mis tareas como youtuber y me dedico a mis tareas de persona humana. A ver, un segundo. A ver, ¿qué es esto? Vale, más caliza. Pues aquí en medio sería un sitio puta madre para hacer el hub, creo yo. Cobre, cobre, cobre. Me gustaría bastante que hubiera cobre por aquí. Vale, esto es una zonita que hace pupa, básicamente. O sea, que bueno, pues es zona caca. Y no sé si es donde podrá ser cobre. Normalmente los pichos esos aparecen en las en las zonas donde hay algún yacimiento. Eso de ahí es cobre. Esto es cobre. El placer. Lo veo correr por mis venas. Bueno, pues básicamente ya nos hemos pasado el juego, ¿vale? Ya está. Ay, pero esto no es yacimiento. Esto es simplemente un... Ah, no nos hemos pasado el juego. Eso ha sido una beta, simplemente. Pues necesito un sitio donde haya cobre. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son los co... ¡Oh! Aquí hay bichos. ¿Habéis visto esa mierda? ¡No! ¡Que viene! Pero ¿qué cojones es eso? ¿Pero que tiene cuernos? No, 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 no. Bueno, yo mientras tanto voy farmeando, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a intentar pillar lo que está aquí arriba. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Que esto dispara! ¿Qué me estás contando? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que tú ya has disparado. Ahora me toca a mí. ¡Uf! ¡No! ¡Tío! Eso aguanta mucho, ¿no? Ya está, ya está. Se ha muerto. Bueno, se ha muerto, no, lo he reventado. ¿Qué cojones? Órganos alienígenas. ¿Qué cojones es esto? Bueno, lo hemos matado, que es lo importante. Si alguien pregunta, atacó el primero. Vale. Eh... Vamos a mirar, vamos a mirar. A ver... A ver a qué distancia. Vamos a tener que hacerlo del hub. Básicamente para que no tengamos luego después mucho recorrido hasta donde esté el cobre, ¿vale? Eh... La caliza, no... Mira, aquí, 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 aquí. Hostia, aquí hay dos. ¡Qué totoro! Venga, ven, ven. Ven si lo estás deseando. Mira, aquí he tojiñado desde la piedra. ¡Ay! ¿Ya estamos? ¡Dios! ¡Qué hostiamada! Vale, estoy a tres de vida. A lo mejor ya tengo que empezar a dejar de jugar con la fauna... la fauna y flora habitual. ¿Qué es? Caliza, tío. ¡Ay, mira! Un coso. ¿Qué es esto? Es como un lorito. Hola, lorito. Hostia, que vuela. Me lo imaginaba más como una perdiz, ¿sabéis? O sea... En plan ahí... Una especie involucionada. Es como un dodo, tío. ¡Ah! Se muere. ¡Ah! Te moriste. Vale, nada, nada. Y a ver por aquí que tenemos... Caliza. ¡No! Más pichos, no. No, que no tengo vida. No, que no tengo vida. ¡No! Me dan el culete. A ver. ¡Que te mueras, coño! Vale, ya está. Perfecto. Mira cómo huye. ¡Hijo de puta! Vale, em... A ver dónde hay cobre, tío. Es que... El hierro es importante porque es muy importante, evidentemente. Va a ser la base prácticamente de nuestros materiales. Pero... Si lo hacemos ya cerca de alguna veta de cobre... Allí hay una veta de cobre. Y allí hay un par de bichos. No tengo ganas de jugar con bichos ahora. ¡Joder! Y por allí me persigue otro. ¿Pero qué coño pasa en este planeta? ¿Se han encerillado entre ellos? ¿Están discutiendo? No, sois su único objetivo, ¿verdad? Sí, sois su único objetivo. ¿Para qué os vais a pelear entre vosotros, verdad? ¿No podríais ser alguno depredador del otro? A ver... A ver... Vamos a mirar allá abajo. ¡Uh! Que me caigo. Electrobabosa verde. Esto tiene que pegar chispazos, ¿no? Vale. Para, papá. A ver, el caprazón cristalino de esta semilla osa parece emitir una débil energía potencial. Es necesario realizar más análisis de los cristales para determinar su aplicación. Ok. Vale, pues... Allí hay cobre. Pero para sacar el cobre ese... Lo podemos sacar quizá por aquí. ¡Joder! Pero está muy lejos, tío. Lo podríamos sacar por aquí. Está bien que hayamos encontrado cobre. Eso sí. Pero en cuanto a ubicación... ¿Aquí hay más cobre? Eso es cobre, ¿verdad? O esta es la zona ya del principio. Eso es hierro. A ver... No, esto es cobre. Creo. A ver, por favor. A ver, por favor. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esa me ha dado... Vale, ya está. Vale, esto es hierro. Vale, pues si aquí tenemos hierro y ahí abajo tenemos cobre... Y ahí tenemos más hierro. Esas son las tres... Las tres petas que hemos visto al principio. Pues a lo mejor el hub deberíamos de ponerlo por aquí en medio. Perdonad que esté dando muchas vueltas, ¿vale? Pero es que la ubicación del hub para mí es importantísima. Antes de empezar a hacer prácticamente nada... Ubicar bien el hub es importante. A ver, ¿dónde está la caída al sitio ese? ¿Que encontremos la rampa? Vale, la rampa está aquí. Y ahí abajo estaría... Estaría el cobre. Bueno, creo que es cobre. Pero te... Si la voy a liar, ¿eh? Voy a acercarme. Vamos a mirarlo de cerca. Que a lo mejor esto no es cobre. Y es hierro. Y me estoy volviendo... ¡Vamos! Otro muerto. Vale, es cobre, es cobre, es cobre. Vale, perfecto. Pues ya está, ya está. Pues entonces, vamos... Desde aquí sacaremos los mineros. Luego después lo veréis todo eso, ¿vale? Pero es que... Hay que pensar, hay que pensar, ¿eh? Esto no es simplemente llegar y construir y ya está. Porque luego después vienen los jajas. Oh, ya está aquí el pesado este. ¿No era por aquí por donde tenía que subir? Ya no estoy. No existo. Métele transportado, mente pequeña. Toma ahí. Ya está. ¿No seré yo un cazador experto? Pero con mala ubicación, por cierto. Porque no es por aquí por donde tenía que irme. Bueno, como veis la inteligencia artificial. Inteligente, inteligente. Lo que se dice inteligente. No. Hay una carencia, ¿vale? Todo el CI que acumulamos nosotros cuando jugamos a este juego. Lo pierden los animales. Vale, pues desde ahí, por aquí. Pues vamos a hacer el hub aquí arriba. En esta ubicación. Ah. Aquí. Lo vamos a poner. Vale, para que estemos en un punto intermedio. Realmente el hub no se va a conectar con todas estas cosas, ¿vale? Pero es importante que lo tengamos en cuenta. Vale, yo tengo por aquí cosas para curarme. Así que vamos a intentar alimentarnos de alguna mierda de estas. O no. Mineral de core. Nuez. Se puede comer para... Esta es. Las nueces de berilo. A ver, un segundito. Perdona. Esto creo que te lo tenías que poner en la mano o algo así. Y ahora te ponías a comerte las bellotas estas que tienes que cagar unos truños modo ladrillo del 12. Y vamos recuperando vida, ¿vale? Ahora simplemente vamos a recuperar un poco y ya está. Tampoco... Tampoco volvernos muy locos. Bueno, vamos a construir el hub. Ahora sí. Y vamos a intentar ubicarlo por aquí. Sí. Así. Vale. Maravitupendo. Pues ya tenemos por aquí el hub. Entonces ahora tenemos la estación de fabricación y tenemos por aquí la mejora de terminal. Enhorabuena. Has desbloqueado función del hub. Estación de fabricación manual. Función del hub. Terminal del hub. Quinto objetivo. Mejora del hub. Almacenamiento y electricidad. ¿Vale? Bueno, pues básicamente hay que mejorar esto que lo tenemos ahora mismo. Nivel 0. Y hay que meter la mejora de nivel 1. La estación de fabricación y el terminal del hub son esenciales para progresar al siguiente nivel. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos esta mejora. Veis que hay como muchas mejoras, ¿vale? Que básicamente van a ser como 6 niveles o cosas así. Según lo que dijeron. Vamos a empezar por la mejora del hub de nivel 1. Y esto nos va a dar la estación de fabricación, el taller de equipamiento, la fundición que es importantísima. Línea eléctrica, minero portátil que esto es lo que quería básicamente. El taser alienígena para poder construirlo. Lingote de cobre, alambre, cable y el escaneador, ¿vale? Este básicamente que es para poder escanear cobre porque ahora mismo solamente podemos escanear el hierro, ¿vale? Y esto nos costaría 10 barras de hierro, ¿correcto? Bueno, pues entonces, ahora, una vez seleccionado el hito, se nos queda esto marcadito aquí para rellenarlo. Nosotros nos vamos a venir aquí a la parte de equipamiento. Tenemos aquí lingotes de hierro, que es básicamente el hierro que he recogido antes. Lo vamos a fabricar todo, prácticamente. Bueno, prácticamente, sería prácticamente. Realmente es que los lingotes de hierro, o sea, el hierro en bruto no vale para nada. Vale cuando lo craftea, básicamente. Así que una vez que tenemos esto, tenemos láminas de hierro y barras de hierro. Vamos a hacer 10 barras de hierro, que son las que me han pedido. 9 y 10. Vale. Esto es una cosa que sí que he notado bastante, que cuando quieres hacer, por ejemplo, 10, como es ahora mismo, ¿vale? Tú no tienes aquí un valor que le pongas, quiero 10, y entonces automáticamente se ponga a hacerlo. Sino que tienes que andar haciéndolo manualmente. Y es un poco rollo porque además tienes que dejar pulsado el ratón, ¿vale? De tal forma que es bastante fácil pasarte de la medida que querías hacer. Vale, 10. Mejorar hub. Y ya está. Así de sencillo. Ya tenemos por aquí almacenamiento, tenemos por aquí lo que sería la fuente eléctrica, ¿vale? Aquí es donde le vamos a meter la biomasa. Y dice, enhorabuena, desbloqueado, función del hub, generador de biomasa, función del hub, almacenamiento personal, función del escáner, cobre, ¿vale? Bueno, aquí podemos entonces ir dejando ya las cosas que no queremos llevar encima. Los órganos alienígenas, porque está feo llevar cosas de ese tipo encima. Vamos a dejar por aquí también los lingotes. Bueno, los lingotes no porque los voy a utilizar ahora mismo. La madera tampoco la necesito de momento. La caliza tampoco la necesito de momento. Los caparazones tampoco. Los pétalos de flores evidentemente no porque no voy a hacer ninguna boda. Así que conecta edificios a un generador para tener electricidad. Se necesita un plano para colocar edificios como la fundición, ¿vale? Ahora si le vamos al tabulador, perdón, al tabulador, no, a la Q, veis que aquí nos aparecen los edificios nuevos, que sería la fundición, el taller de equipamiento y la estación de fabricación, ¿vale? La estación de fabricación como tal, si mal no recuerdo, es como esta, ¿vale? Es la estación de fabricación normal, pero que la puedes hacer en otro sitio por si acaso quisieras tener una estación de fabricación lejos del hub. Porque yo que sé, porque esto sea muy grande, no te van a hacer ir hasta el hub. Y el taller de equipamiento como tal nos sirve para hacer determinados materiales, ¿vale? Así que el taller de equipamiento como tal es para hacer cosas como, por ejemplo, el minero, ¿vale? Así que es importante que lo hagamos. Necesitamos, lo veis ahí abajo que aparece como mal iluminado, son seis barras de hierro y seis placas, ¿vale? Así que nos vamos a venir para acá y vamos a decirle que queremos hacer seis barras de hierro, cinco y seis, y vamos a hacer láminas de hierro. Bueno, que no sé cuántas decía, pero bueno, podemos hacer cinco. Creo que sí que eran cinco, pero no estoy seguro. No, pues eran seis. Me cago en mis cuentas. Bueno, no pasa nada. Seis, ya está. ¿Dónde poner esto? Bueno, pues va en gustos, ¿vale? No lo puedes poner dentro de lo que es el edificio este, porque se va a ir mejorando poco a poco. Con la ruleta de ratón vamos moviendo esto para que cambie de posición y vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Porque total, fuck it, ¿vale? Me da igual el sitio. Y ya tenemos por aquí nuestro sitio para poder crear lo que sería el minero portátil, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuatro láminas de hierro, necesitamos ocho de alambre y necesitamos cuatro de cable. Esto se hace con cobre, o sea que va a ser simplemente bajar ahí abajo y cogerlo. Pero no obstante creo que he cogido un poquito, así que vamos a ello. Igual que lo otro, ¿vale? El material, digamos, lo que es el material como tal en bruto no vale para nada y lo suyo es convertirlo. Así que vamos a ello. Probablemente para el siguiente vídeo, ya os digo que bajaré la calidad del vídeo porque lo noto que, bueno, aunque no es una cosa, estamos jugando a 46, 50 FPS dependiendo del momento. Pero entiendo que a lo mejor pues tenéis algún paroncete, alguna cosa y antes de que luego después me tiréis piedras, pues le bajaré la calidad, ¿vale? O sea que tranquilos. Vale, pues creo que con esto está para hacer el minero aquí. Necesitaría las láminas, ¿no? Ocho y seis, vale, perfecto. Venga, pues vamos con el tema laminar, que sería simplemente con esto. No tengo suficiente, así que vamos a ir a por hierro como lo tenemos aquí al ladito. Me tengo que ubicar un poco, ¿vale? Porque ahora mismo tengo todavía mentalmente la ubicación del otro mapa. Yo estoy viendo que ya hay bichos y me cago en la puta. A ver, esa no es la fuente que yo quiero. La fuente que yo quiero está en este lado, ¿verdad? Aquí a la derecha, correcto. Tendremos que ir despejando las zonas donde vayamos a coger los recursos y todo eso. Porque me imagino que irán, o sea, al principio aparecerán lo que es en esos sitios. Estarán como protegidos y lo tendremos que ir limpiando. Luego después ya, yo por lo menos por lo que he podido comprobar, no se produce un respawn dentro de lo que son las zonas estas. O sea que en un momento dado, aunque yo ponga aquí, por aquí, por aquí, un minero no le va a pasar nada, ¿vale? Se va a quedar bien. Así que no deberíamos de tener problemas. Pero no obstante, ya os digo que he hecho muy pocas pruebas en mi partida, muy poquitas. Así que no lo sé, ya veremos. Vale, esto por aquí. Y vamos para acá. Joder, ilumina más esto que la luna si te descuidas, ¿eh? ¿Ves que de pronto el brillo que ha dado ha iluminado todo esto? Vale, vamos a ver, el minero portátil. Tenemos que hacer primero, perdón, las placas. Así que vamos aquí. Hacemos las plaquitas en un momento. Tres, cuatro. Vale. Joder, que me paso. Que voy todo loco. Vale, ya tenemos por aquí el minero portátil. Perfecto. Como veis, lo que es la misión aparece justo encima de mí, ¿vale? Dice, completa la mejora del hub 2. Está en inglés, pero dice básicamente que apretemos la C para buscar un recurso, ¿vale? El recurso que queremos. Luego después dice, construye lo que es esto. Perdón, esto. El Equipment Workshop y crea un minero portátil. Y luego después ya simplemente tenemos que ponerlo en un recurso, ¿vale? O sea, en un nodo recurso. Así, hijo de puta, al final me lo voy a tener que cargar porque está demasiado cerca la base. Pero bueno, luego después nos encargaremos de eso, ¿vale? Ahora es el momento de craftear. Luego después será el momento de exterminar la fauna y flora local. Como la vida misma. Venga, vamos a ello. Por aquí equipamos esto en la manita. Y simplemente pues lo dejas que... ¡Pong! Ya está. Y ya veis que se abre y toda la historia. Es como una especie de número 5. Pero equipado con esta mierda para poder excavar. Y esto va generando aquí dentro recursos. Y luego después ya cuando llega a 100, pues simplemente lo recoges y ya está. Si esto lo pones de otra manera, que ya lo veremos más adelante. Pues básicamente podrás ir equipando todo lo que vaya siendo de ahí. Lo vas a poder ir enviando a una cinta transportadora, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando empieza el caos de este juego. Y aunque ahora mismo os parezcan todas las distancias como muy largas. Ya veréis como luego después de aquí a aquí en realidad es nada de espacio. Y no vamos a tener espacio suficiente para poder meter todo lo que quiero. Ya lo veréis. O sea, es mágico esto. Bueno, ya hemos hecho esto. Ahora necesitamos construir el smelter. Que es básicamente la fundición. ¿Vale? Para la fundición nos faltan 5 barras de hierro y 4 de cobre. 4 de alambre, básicamente. ¿Vale? Crasteamos un poco. Y barras de hierro, pues vamos a hacer unas pocas. No sé cuántas barras de hierro son, pero bueno. Como todos estos son materiales que luego después a la larga lo vamos a ir utilizando. Pues todo lo que vayamos haciendo de material, pues bienvenido sea. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues básicamente nosotros vamos a meter aquí el smelter este. La fundición. Y esto veis que tiene como una zona naranja y una zona como turquesita, ¿vale? Básicamente la zona naranja es la zona de entrada y la zona turquesita es la zona de salida. Entonces es importante que cuando pongáis esta mierda lo pongáis ya orientadito conforme a donde lo queráis mandar, ¿vale? En mi caso, pues básicamente desde aquí, más o menos desde aquí, lo vamos a querer mandar en aquella dirección. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace esto? Pues muy sencillo. El material que le va llegando dentro, nosotros le podemos decir que lo transforme en lingotes de hierro o en lo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que al no haber cintas transportadoras, todo lo que vayamos crafteando se va a ir quedando aquí dentro. Y eso, pues no mola mucho. Pero bueno, también es cierto que nos va a ahorrar un paso. Porque ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser meterle aquí dentro, básicamente vamos a decir que son lingotes de hierro, ¿vale? Y le vamos a decir que coja todo este material. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no tiene energía, ahora mismo esto no produce, ¿vale? Dice, no pago a... Que básicamente dos cosas. Una, que tu energía está por menos de 9000 y luego después aparte que tienes que vincular lo que viene siendo una red eléctrica hasta allí. ¿Qué es lo que ocurre con la red eléctrica? Que lo suyo es vincularla a unos postes, ¿vale? Entonces de momento no voy a hacer lo que es el tema de la vinculación esta, porque si no tendría que hacer una vinculación directa hasta de aquí a allí, ¿vale? Y perdería lo que son las conexiones. Esto ahora mismo puede quedar como muy complejo, ¿vale? Pero en realidad no lo es tanto. Simplemente los postes me dan cuatro salidas. Mientras que esto, si yo lo saco desde aquí directamente hasta el punto definitivo, desde aquí no voy a poder sacar ninguna otra conexión si quiero poner otra fundición, ¿vale? Otro smelter de esos. Entonces vamos a hacer la mejora del hub, ¿vale? Y ya aparece aquí el poste de electricidad que es lo que quiero. Porque desde este ya puedo hacer cuatro y lo que hago es que conecto mi máquina productora de energía al poste y desde el poste saco cuatro vías, ¿vale? Tres porque una la voy a conectar. Entonces ya con esto vamos a poder hacer la biomasa, vamos a poder hacer el hormigón, vamos a poder obtener la caliza, vamos a poder conseguir la lámina de hierro reforzada, tornillos y aparte nos van a dar dos espacios de inventario. Así que vamos al lío. Necesitamos 10 de hierro de láminas, 10 de barrotes y 50 de cobre, ¿vale? Así que vamos a ello. Eh, 50 como estos. 50, hecho. Me hace gracia porque pierde fotogramas haciendo esta gilipollez, pero no pierde fotogramas mientras que me muevo. No entiendo. Vale, y para el tema de lo del hierro, como lo acabo de dejar todo allí porque soy imbécil, pues tengo que ir a por él, ¿vale? Eh, allí. Joder, hasta que me empiece a orientar yo en este mapa, me vais a tener que perdonar. Mira qué bonito es, ¿eh? Es que es muy bonito el juego, muy bonito. No sé. Me ha parecido súper chulo. Y veis, ahora ya no tenemos que ir a picar ni nada, sino simplemente nos acercamos a nuestro minero, pillamos lo que nos haga falta y done, done. Tendremos que poner otro allá abajo y tal, pero bueno, poco a poco. Eh, venga. Vamos a ello. Vamos a, perdón, hacer lo primero de todas las láminas. Esto es lo que te ahorras teniéndolo en la fundición, ¿vale? Que te lo hace ya automáticamente todo y no tienes que andar haciendo esta mierda. Que es un poco molesto el quedarte aquí con el botón pulsado, luego has puesto esto, hay que automatizarlo, etcétera, etcétera. Así que tranquilamente, no os preocupéis. Eh, venga, láminas de hierro. No sé cuántas necesito, creo que eran 6, ¿no? No, 10, joder. Anda que... Anda que me voy a prender los números. 8, 9 y 10. Y ahora, 10 de estas. Como estas. Vale, ya está. Segunda mejora hecha. ¿Qué os parece? Esto va rápido, eh. Milestone unlocked... Unlocked... Vale, pues tenemos edificios nuevos, nuevas partes, recursos tal, ¿vale? Bueno. Enhorabuena, desbloqueado, escáner de piedra, edificios y planos nuevos que se pueden encontrar en el menú de construcción y en la estación de fabricación respectivamente. Bueno, pues ya veis que hemos hecho esta habitación, que esto es básicamente un zulo para poder encerrar a gente, como a Julian Assange en la embajada ecuatoriana, porque ha salido el hombre que parece que lo hubieran tenido encerrado allí. Dios sabe cuánto tiempo. Vale, entonces, eh... Ahora, desde aquí, lo que vamos a hacer va a ser sacar energía. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un poste. Vamos a intentar ponerlo, que no estorbe mucho, pero bueno, básicamente va a ser aquí. Necesitamos tres de alambre, una barra de hierro y uno de hormigón, ¿vale? Así que, nada, eso lo hacemos en un momentito, porque ya ahora tenemos el plano para poder hacer también el hormigón, así que es un segundete. Y vamos a ello. Tenemos por aquí el hormigón. ¿Dónde está mi caliza? Mi caliza está aquí, ¿verdad? Sácatela, caliza. ¡Sácatelo todo! Caliza, ya está. Nos venimos para acá y hacemos hormigónaco. Lo vamos a hacer todo, ¿vale? Porque igual que lo otro, la caliza por sí misma no vale para nada, ¿vale? La caliza hay que tenerla crafteadita. Hemos dicho que necesitábamos barras de hierro también. No me acuerdo cuántas, porque tengo esa capacidad, ¿vale? De retención. Y por aquí un poco de alambre. Ya está. Perfecto. Venga, pues vamos a crear esto. Si queréis poner en un momento dado los planos que queréis ponerlos aquí en acceso rápido, pues simplemente os ponéis encima lo que queráis hacer. En este caso, por ejemplo, pues el constructor. Y le dais al número. 3, ¿vale? Y ya veis que automáticamente se pone ahí abajo. No tiene mucha historia. Bueno, esto es básicamente un poste de luz. Con esto vamos a poder dirigir la energía. ¿Vale? Nosotros simplemente ahora cogemos. Veis que aparece un 0 de 4. Pues cogemos desde aquí. Tengo 2 de cable. Pues pinchamos aquí. Y lo sacamos hasta nuestra fuente de energía. Que estaría tal que aquí. ¿Vale? Ya está. Entonces ahora esto está proveyendo energía a este punto. Y desde este punto puedo ahora darle energía a esto. Y le vamos a dar también energía al constructor. Así que, ¿cuál es el siguiente punto? Muy sencillo. Lo primero de todo, mirar qué necesitamos para hacer el constructor. ¿Vale? Bueno, cable vamos a hacer un poco porque vamos a tener que hacer también los tendidos eléctricos. Vamos a hacer tornillos. ¿Vale? ¿Veis? Me salta los fotogramas omitidos aquí. Mientras que estoy haciendo esto. No lo sé. Luego después veré el vídeo. A lo mejor lo tengo que borrar entero y me como una tremenda poronga. Pero espero que no. Vale, vamos a coger por aquí esto. Y ahora ya podemos hacer la lámina reforzada que nos pedían. ¿Cuántas me pedían? Soy imbécil, tío. O sea, se me olvidan las cosas muy rápido. Pero muy rápido. Tres necesito. Vale, pues tenemos que coger un poquito más de hierro. Ahora vamos a por él. Y el cable lo tengo ya. ¿Y barra de hierro? ¿Era lo otro? No. Simplemente eso. Ok. Pues venga. Vamos a hacer esto. Para ir ahorrando ya. Cogemos esto y la vinculamos. Y ahora hay que encenderlo. ¿Vale? O sea, para que esto termine de ser perfecto y maravilloso. Tenemos que encenderlo. Que ahora enseguida lo encendemos. Vamos a coger esto. Nos vamos a llevar todo lo que ha producido. ¿Veis que ya empieza a ver por aquí tendido? Y dos y cosas. ¿Vale? Poco a poco ya veréis que esto se va a convertir en un puto caos. Conforme nuestra mente se empiece a ir a la mierda. Esto va a ir mejorando. Vale. Vamos a coger entonces ahora. Antes de nada. Vamos a coger de aquí esto. Vamos a hacer biomasa. Que básicamente es juntar todas las hojas. Y así tardan un poco más de tiempo en consumirse. ¿Vale? Yo más o menos os estoy diciendo como lo he hecho la primera vez. Fui construyendo todo. Pero luego me fui dando cuenta que si te esperabas un poco había cosas que las podías hacer mejor. ¿Vale? Como en este caso por ejemplo. Pues esperarte a tener las torres y no conectar cosas directamente. Porque luego pues al final tienes que acabar quitando lo que has construido y tal. No pasa nada porque los materiales no los pierdes. ¿Vale? Eso es un tema importante. Vale. Pues ya tenemos por aquí esto. Vamos a hacer por aquí laminitas estas. Laminitas de cobre. ¿Con qué se hacen los tornillos tío? Ah, con barras de hierro. Ok. Pues hace unas cuantas barras de hierro. Hacemos tornillos. Y ya podemos hacer las dos que me faltaban. Ok. Constructor. Que va a estar ya. Bueno. Pues básicamente el constructor lo ponemos aquí. ¿Y qué hace el constructor? Pues lo que va a hacer. Va a ser transformar esas barras de hierro en el plano que yo le diga. Eh. Esto me jode un poco lo del tema de lo del 3D. Porque. Entiendo que debe estar ahí. Más o menos. A ver. Sí. Más o menos. Más o menos no se ha atinado ni de coña para ponerlo recto. Pero bueno. No pasa nada. ¿Vale? Esto luego empezará por aquí así como una pequeña curva. Y ya está. No pasa nada. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues proveer de energía. A esta mierda también. Nos ponemos por acá. Y le damos aquí. Y la tercera línea. No la vamos a consumir. ¿Vale? Esa última línea que queda aquí. No la vamos a consumir. Porque lo que haremos será sacar de aquí. Energía. A otro poste. Para poder alimentar allí. Otra. Otra fábrica. O lo que queramos hacer en un futuro. De momento ya os digo que no. Que no vamos a hacer mucho en ese sentido. ¿Vale? Porque todavía no es el momento. Pero llegará. Todo llegará. Vale. Vamos a poner por aquí entonces ahora. La biomasa. Puedes poner un máximo de 200. Y esto ya. Veis que aparece en verde. Esto ya está consumiendo. Está aquí echando las peras. Las hojas. Y todas las cosas estas. Y esto ahora ya. Ha dado energía. ¿Veis que aquello ya se ha encendido? Pues eso es que las cosas van bien. ¿Vale? A partir de este momento. Hemos empezado nuestra fábrica. Pero que es lo que ocurre. Que la fábrica esta. Ahora mismo no tiene. No tiene cintas. No. No. De lo que es el. El smelter. A la fundición. Esta. Bueno. De la fundición. Al constructor. No. No pasa nada. No pasa nada. Entonces que es lo que vamos a hacer. Hacer la siguiente mejora. Y cuando termine esta mejora. Termino. ¿Vale? Necesito 75 putas láminas. Que son un huevo. Necesito luego después. 10 cables. Necesitamos un poquito más de hormigón. Y necesitamos dos láminas de hierro reforzadas. ¿Vale? Así que vamos a ponernos a currar. Básicamente. Vamos a. Hacer por aquí. Los lingotes de hierro. Me pica la cara. Mucho. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero bueno. Vamos a hacer por aquí. La mina de hierro. ¿Veis? Me falla aquí. Tío. Pierde fotogramas en esta mierda. No lo entiendo. ¿Vale? Vamos a hacer ahora. Barras. Para poder hacer tornillacos. ¿Vale? Con esto ya tenemos las láminas reforzadas. Que es quizá lo más caro que he encontrado hasta ahora. En cuanto a materiales. Vamos a seguir haciendo lingotes de hierro. Porque tenemos que hacer nada más y nada menos. Que 75 putas láminas de hierro. Pero no pasa nada. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser. La siguiente parte. Que es mágica. Es mágica. Esto es. Es que esto es. Es un empezar. ¿Vale? O sea. Esto es un empezar. Como esto ya funciona. Y tiene energía. Lo que pasa que no tiene plano. Ni tiene nada asignado. Lo que vamos a hacer va a ser coger y decirle. Oye. Que quiero que me hagas láminas de hierro. ¿Eh? O sea. Tú. Esto de estar aquí así parado y sin hacer nada. No. ¿Eh? Aquí se trabaja amigo. Hemos venido a ello. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Me puedo coger estos 56. Lo hago yo manualmente. Esto luego es poner a una cinta transportadora. Y le decimos. Estos 56. Me los hacen láminas chaval. Y yo me voy. Y yo me voy. Y esto se queda trabajando. Y así funciona amigos. Esto es el capitalismo. Así es como funciona esto. ¿Vale? Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar por aquí. La biomasa. ¿Vale? Vamos a dejar. Bueno. Mineral de cobre realmente no quiero dejarlo aquí. Vamos a ir a por el hormigón que nos hacía falta. ¿Vale? Vamos a ir a por la caliza. Que creo que. Caliza. 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 Esto aquí es hierro. Esto era hierro. 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 La caliza creo que estaba allí enfrente. Y aquí detrás creo que también tenía. Así que vamos a mirar aquí atrás. Importante. Equípate esta mierda. ¿Vale? Porque vamos a tener que darle una paliza a este señor de aquí. Eso es caliza. Casi. Uh. Esa se me ha dado. Bueno. A lo mejor me tengo que ir. Joder. ¿Qué paliza gitana me ha pegado el bicho este? ¿No? Venga a ver. Coño. Eso no me ha dado. No me cuentes películas. Esa no me había dado. ¿Qué coño es esto? Tengo miedo. A lo mejor me explota en la puta cara y me revienta. Puede ser, ¿verdad? Vamos a curarnos. Allí. Allí creo que estoy viendo un árbol de esos de curación. De los que tienen vallicas de esas. De las de cagar al montón, ¿sabéis? Ahí está. Ay. No sé si se regeneran. Lo cual estaría muy bien tener un árbol de vallicas de estas así cerca de casa. Me encantaría. Cometelas todas. Que vas a cagar. Vas a echar. No. Hijo de puta. Espera un segundo. Espera un segundo que me estoy equipando. Espera un segundo, hombre. Joder. Que me muero. Ah. No sabes bajar. Pues nada. Mira como, como. Ahora subo, ¿eh? Tú no te preocupes. Es más. Voy a buscar. Porque creo que aquí tengo más. Efectivamente tengo ocho. Esto se encuentra fácil, ¿eh? O sea, que tampoco. Que nos de cosica. Luego pues hay otras cosas que curan mejor. Esto es. Un poco para salir del paso. Básicamente. No, no. Ahora vienes. ¿Qué pasa? ¿Te has dado el cosquilleo por el ojete o qué? ¿Dónde está? ¡Uh! Es un mago. Ha desaparecido. ¿Dónde coño está? ¿O es que lo he matado? No. ¿Dónde coño está? Uy, hay otro bicho de esos. ¿Dónde coño está? Te oigo. Te oigo. Te oigo, hijo de puta. ¿Dónde estás? Vale. Acabo de coger el consumible. Que es el que es mejor, supuestamente. ¿Dónde coño está, tío? A ver, amigo. Entiéndelo. En este sitio solamente puedo vivir yo. Porque es donde acabo de poner mi casa. Y si esto era tu ecosistema. Pues ahora te van a dar mucho por culo, ¿sabes? Míralo. ¡Enojete! Y ya está. Y se murió. Vale, pues... Saque de aquí el caparazón. Ya está. Y nosotros... ¿A todo esto qué íbamos a hacer? Íbamos a coger caliza de ahí, ¿no? Simplemente. No, pero de ahí, ¿no? ¿Era de ahí? No, no era de ahí. Era de ahí atrás. La divagación. La divagación. Venga, vamos a coger esto aquí. ¿Y esto qué coño es? Verás tú. Va a petar. Mercer esfere. Wip. Pues ya está. Ahora viajo en el tiempo. Ah, de ese objeto... Ese objeto esférico emite radiación gravitacional. Los análisis iniciales revelan una estructura interna similar a la pena llena de galio líquido. El objetivo y el origen son desconocidos. Son necesarios realizar más análisis. Mineral de Caterino. ¿Pero qué me estás contando? Pues esto no es lo que yo quería. Acabo de encontrar una beta nueva de algo que no sé qué coño es. Vale. Bueno, pues nada. Yo solamente quería caliza, ¿sabes? O sea, y me he llevado una paliza gitana. Y no he conseguido... No he conseguido ni la caliza ni pollas en vinagre, ¿sabéis? ¿Qué coño es eso, tío? Bueno, voy a dejar por aquí el vídeo este, ¿vale? Porque se me está yendo un poco de las manos. Hemos hecho unas cuantas mejoras. Y en el siguiente vídeo terminaremos de ver la cinta transportadora y esas cosas. Lo que hemos hecho hasta ahora es prácticamente el tutorial. Así que tranquilos, relajad los pechitos que tenemos para el rato. Nos vemos. Chau, chau.